Dotados con máquinas de ingenieros, la unidad militar de emergencia ha llevado a cabo la limpieza del cauce del río Riansares a su paso por Corral de Almaguer. La acumulación de ramas y suciedad en este caudal impide el correcto fluir del agua creando un importante problema en caso de fuertes lluvias. Sobre todo la limpieza y que pueda fluir el agua río abajo que es el mayor problema que tenemos aquí. Porque nosotros tenemos desde hace tiempo el cauce bien acondicionado, está canalizado y por aquí, por el centro de la población, el agua corre bien. El problema está cuando llega a la confluencia con la Nacional 301, con el puente, que río abajo, pues lógicamente la suciedad impide el que ese agua fluya mejor y que se vaya reteniendo en la población. Y eso será el peligro que hemos tenido, por desgracia, años atrás. La actuación ha contado con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, quien ha agilizado los trámites para que la UME haya podido ejecutar la limpieza del cauce, permitiendo así la salida de las aguas. Necesitan máquinas especiales y además hay que ajustarse a los requerimientos propios de la Confederación Hidrográfica. Hay especies protegidas, hay zonas del río que no se pueden tocar, lógicamente el cauce no se puede ni ensanchar ni hacer cortes transversales, se tiene que respetar. Intentando ajustarnos a esas especificaciones, respetando por supuesto el entorno y la naturaleza y por supuesto los cultivos que hay próximos, se ha intentado hacer lo mejor que se ha podido la limpieza del cauce. Pero además, la Unidad Militar de Emergencias ha realizado una demostración de los medios con los que cuenta para la chique y extracción de lodos. Para ello ha traído una máquina específica con una potencia de 320 metros cúbicos de extracción a la hora y dos motobombas para la chique de aguas. Demostraciones que han servido para tranquilizar al pueblo de Corral de Almaguer en caso de una posible riada.